¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Es un gusto y un privilegio que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Les hablo en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que Noticias 12 esté al aire a esta hora. Gracias también a quienes nos dejan sus comentarios y sugerencias en nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones correspondientes a hoy jueves, Día del Santísimo. Lo hacemos justamente con temas eclesiales y es que la Santa Sede ha nombrado a un nuevo obispo para la diócesis de Bluefields luego de la renuncia de Monseñor Pablo Smith, quien estaba al mando de esa diócesis perteneciente a la provincia eclesiástica de Nicaragua. Veamos entonces quién es el sustituto de Monseñor Pablo y electo nuevo obispo de Bluefields. La Santa Sede informó que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Bluefields en Nicaragua presentada por su excelencia Monseñor Paul Smith. El pontífice ha nombrado obispo de dicha diócesis al reverendo Francisco José Tijerino Dávila, del clero de la diócesis de León y hasta ahora rector del seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. Monseñor Jorge Tijerino nació el 18 de octubre de 1963 en Chinandega, perteneciente a la diócesis de León, Nicaragua. Después de los estudios primarios y secundarios de 1991 a 1993, estudió en la Universidad de Kansas City, Estados Unidos, donde obtuvo bachillerato en educación. También estudió filosofía y teología en el Seminario Nacional Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. Fue ordenado sacerdote el 5 de enero del 2002, incardinado en la diócesis de León. Después de su ordenación sacerdotal, ha desempeñado los siguientes oficios. Vicario parroquial de la Inmaculada Concepción en Villanueva, Chinandega. Párroco y rector del Santuario Nacional Nuestro Señor de los Milagros en el Sauce. Miembro del Consejo Presbiteral de la diócesis de León desde el 2005. Secretario del Consejo Presbiteral entre 2006 y 2008. Director espiritual del Seminario Nacional Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima entre 2009 y 2012. Asimismo, ha sido párroco de la Iglesia de San Blas en Chichigalpa. Fue responsable de la formación permanente del clero de la diócesis de León desde el 2014. Y además ha sido rector del Colegio Diosesano San Ramón también en León. Finalmente, desde el 2018 hasta la fecha, fungía como rector del Seminario Nacional Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima. La información fue confirmada a través de una nota de prensa divulgada por la Anunciatura Apostólica de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12. Durante un conversatorio sobre la situación del periodismo en Nicaragua, el relator para la libertad de expresión de la CIDH manifestó su preocupación por los niveles de censura que se pretende imponer desde el Estado de Nicaragua contra la prensa libre e independiente de nuestra nación. Veamos. El rector para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, lamentó las acciones del Estado de Nicaragua en contra del periodismo en nuestro país. Es un régimen que echó a andar un dispositivo sofisticado de censura que de manera simultánea, todo lo que tenga a mano que pueda conducir a que la opinión crítica desaparezca, lo va a usar. Y que incluso si no existen los instrumentos, los crea. Es decir, las últimas dos leyes que bien han sido criticadas, particularmente este de ciberdelitos en temas de libertad de expresión, lo que muestra es que si llegara a existir alguna preocupación al respecto o llegara a faltar algún método para aislar o para criminalizar o para estigmatizar a voces críticas, se tendría la intención de crearlo y la capacidad, por lo menos parlamentaria en este caso, de llevarlo a cabo con cero discusión pública, con muy poco apego a los estándares internacionales de derechos humanos. Vaca también resaltó la censura que se pretende imponer desde las autoridades contra la prensa libre. La censura es una distorsión de los sistemas democráticos. No debería ocurrir. A lo más que debería, lo más exagerado que debería pasar en un sistema democrático, cuando un periodista dice algo es que hay una reacción, es que hay una controversia, es que hay una deliberación, que una contraparte que se sienta interpelada diga lo que opina. Y a partir de distintos puntos de vista, pues empezamos a construir una esfera común, una esfera pública sobre la cual se toman decisiones y donde todos los que participan o participamos sabemos que podemos ser controvertidos. Eso es lo más grave que le puede pasar a un periodista cuando algo le incomoda a alguien. Entonces, cuando hay violencia, cuando hay amenazas, pues estamos hablando de actores que le están faltando a la promesa del Estado de Derecho, le están faltando a la promesa de la liberación pública y que están dando muestras de un desprecio sustancial y recurrente al pluralismo, que sería una palabra que a mí me gustaría dejar sembrada en esta conversación. Estas declaraciones fueron brindadas durante un conversatorio sobre el periodismo nicaragüense, organizado por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Honestamente, no hay obstinación más hermosa que la que ustedes tienen por informar. En realidad, frente al peor contexto posible para ejercer derechos humanos fundamentales, para informar, ustedes siguen haciéndolo, siguen haciendo su trabajo. Y realmente, en este contexto tan complicado y en donde a veces uno amanece sin energías y sin esperanza, de verdad, ustedes nos dan esperanza. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, miembros del Ejército de Nicaragua brindan detalles de las evacuaciones que realizaron en la comunidad de Guagua Bar. Esto se ubica en la costa caribe norte de nuestro país. Veamos el siguiente reporte. El Ejército de Nicaragua, en el marco de las acciones frente al huracán Eta, realizó evacuación de pobladores en riesgo, siendo un ejemplo vivo de la solidaridad y entrega hacia el pueblo. La situación vivida en la comunidad de Guagua Bar, ubicada al sur de la ciudad de Bilgui, en la costa caribe norte, donde fueron evacuados 493 personas. Sin embargo, 183 pobladores por voluntad propia decidieron permanecer en la comunidad, entre ellos 20 niños, 25 mujeres, 12 adultos mayores y 126 hombres. Por lo que efectivos militares de la Fuerza Naval y el destacamento militar norte, ubicados en esta comunidad, se quedaron junto a los pobladores y realizaron todos los esfuerzos para el resguardo y protección de los mismos, siendo evacuados en su totalidad ante los daños causados por el huracán Eta, a centros de albergues ubicados en Bilgui. Pasamos muy fuerte, muy duro. Tuvimos que ir a sacar gente allá, a la profundidad. Había gente con el agua aquí, unas niñas. Yo miré a una muchacha con una niña tiernita y tuvimos que traer un termo, viñada. ¿Dónde está? Tuvimos que traer. Guagua Bar fue un lugar muy afectado. Cuantas veces ocurra esto, ahí vamos a estar siempre. Contra el Ejército de Nicaragua, la Fuerza Naval, ahí vamos a estar. Fuerza Naval, Fuerza Terrestre, ahí vamos a estar con ustedes siempre. Nosotros salimos de ahí, del pueblo. También somos ciudadanos. Independientemente de la raza, somos ciudadanos. Somos el pueblo mismo uniformado, trabajando su propio beneficio. Los pobladores evacuados como un gesto de agradecimiento ante el acto de solidaridad demostrada por los miembros de la Fuerza Naval y el destacamento militar norte del Ejército de Nicaragua, solicitaron reunirse con ellos para agradecerles personalmente. La Fuerza Santiago del Ejército de Nicaragua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias, te deseamos todo en nombre de nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antero Flores Araos, Esparza. ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el encargo del presidente del Consejo de Ministros? ¿Qué os confío? Sí, juro. ¿Qué os confío? Gracias por ver el video. ¿Qué os confío? Lo ponen ahora a Merino. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren llegar al poder de una buena vez? Estamos cansados. Somos jóvenes universitarios, madres, adultos, mayores que hemos salido de nuestras casas en esta pandemia para hacer escuchar nuestra voz de lucha. Merino designa como jefe del Ejecutivo a un conservador con una larga trayectoria en la política peruana, inclusive un episodio sombrío que propició su renuncia como ministro de Defensa en 2009, la represión de una protesta indígena que dejó 34 muertos entre policías y nativos amazónicos. Flores Araoz confirmó que recibió el encargo de Merino en las últimas horas y que está conformando el gabinete. Reiteró que el compromiso del Ejecutivo es cumplir el cronograma electoral y entregar el poder el 28 de julio. Seguridad ciudadana, tranquilidad pública, tema de la pandemia, o sea, la crisis sanitaria, el tema económico, buscar más empleo, esos son los retos. Y además, adicionalmente, como están convocadas y ratificadas las elecciones el 11 de abril, entregar la administración del país a quien salga elegido. El carácter temporal del nuevo Ejecutivo es algo en lo que también hacen hincapié desde asociaciones por la defensa de la democracia. El actual gobierno no ha sido electo por la ciudadanía y es por eso que la prioridad de este gobierno, que es un gobierno interino, con un presidente interino, debe ser garantizar el cumplimiento del calendario electoral. La agenda del nuevo gobierno es ambiciosa y el lapso para implementarla breve. El tiempo dirá si logran llevarla a buen puerto y aplacar tanto al Congreso como a la ciudadanía. En tanto, se registran renuncias masivas en el Parlamento de Hong Kong, esto por diputados afines a la democracia. Veamos entonces quiénes quedaron al mando de ese poder del Estado en esa nación. ¡Suscríbete! 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 Eran los últimos parlamentarios pro-democráticos que quedaban en Hong Kong. Renunciaron como muestra de solidaridad con sus colegas, considerados por Pekín como una amenaza para la seguridad nacional. Un duro golpe para su movimiento pro-democrático. La decisión que tomó hoy el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional es ridícula. Demuestra que el gobierno central no tiene intención de respetar las leyes básica y el principio de un país, dos sistemas. Dennis Quok es uno de los cuatro parlamentarios expulsados. Afirmó a DW que, pese al revés, no se darán por vencidos. ¡Aún puedo sentir la pasión y aspiraciones en nuestra comunidad local, en la mente y el corazón de los hongkoneses. El deseo de un Estado de derecho, la libertad que nos prometieron, es algo que no va a desaparecer. Pekín defiende la nueva resolución y niega estar restringiendo a Hong Kong sus libertades especiales. Estas fueron implementadas en 1997, cuando el enclave fue devuelto a China por Reino Unido. Era necesario tomar esta medida para mantener la ley en Hong Kong y el orden constitucional en la región autónoma especial. Es racional, razonable y va de acuerdo con la ley y la constitución. Recientemente, Pekín tomó medidas para restringir las voces opositoras con una ley de seguridad nacional, tras meses de protestas que sacudieron la ciudad el año pasado. La condición de Hong Kong como región semiautónoma debería estar garantizada hasta 2047, pero para muchos, esa fecha ha llegado. En noticias nacionales declaran culpable al preso político que estaba acusado de asuntos de narcotráfico, presuntamente. Hablamos del caso de Brian Alemán. Veamos más detalles. Sí, en el caso de Brian Kessler Alemán, el día de ayer finalizó, donde el juez, cuarto distrito penal de juicio, lo declaró culpable. Sin tomar en cuenta la inconsistencia que le señalé. Dentro de la inconsistencia que le señalé, se encuentra, una de las primeras fue que la dirección de auxilio judicial lo detienen en el lugar donde él estaba haciendo ejercicio, sin tener ninguna característica física, sin tener la vestimenta que portaba, únicamente llegaba a ese lugar con un nombre y lo detienen. Luego, después hablan en el juicio de que sobre óvulos, la acusación de la fiscalía y se presentan paquetes, entonces cosas distintas a lo que estaba acusado. Otra inconsistencia es que los tubos que se realizaron las pruebas de campo no aparecieron en el juicio y según acta de quema de droga no fueron quemados, entonces otra inconsistencia del caso, pues que evidentemente dejan en evidencia que el hecho no se dio. Nosotros vamos a apelar en el caso porque consideramos que este muchacho es un preso político. Él incluso declaró, tomó la palabra, le explicó al juez de que él venía siendo hostigado por las autoridades policiales desde que fue liberado en el 30 de diciembre del año pasado, fue liberado él en el marco de los acuerdos que tenía el gobierno con el grupo que se estaba negociando en ese momento, entonces él fue liberado y él tuvo nueve meses detenido anteriormente. Juristas recuerdan que aún no ha entrado en vigencia la ley de cadena perpetua. Lo que se está haciendo es cumplir con el procedimiento que establece nuestra legislación. Tal es el caso de la reforma al artículo 37 de nuestra constitución política. Veamos más detalles con Darlene Tellez. Este martes se fue aprobado en la Asamblea la reforma al artículo 37 de la constitución política. El abogado Germán Orozco explica por qué se tiene que reformar dicha constitución para aplicar la prisión perpetua. El gobierno está haciendo una reforma a la constitución porque el artículo 37 de la constitución vigente dice que la pena no trasciende de la persona al condenado, no se impondrá una pena o penas que aislada o en conjunto duren más de 30 años. Es decir, la constitución establece el límite de pena máxima de 30 años. Para poder establecer la cadena perpetua pues es necesaria la reforma a la constitución y la reforma a la constitución política de Nicaragua está regulada por el artículo 192 de la constitución y se refiere a la reforma parcial. Se plantea en ese artículo que dicha reforma debe hacerse en dos legislaturas. Esta disposición constitucional tiene una réplica en la ley 606, ley orgánica del poder legislativo de la República de Nicaragua, que en sus artículos 130 y 131 regulan el tema de la reforma parcial y efectivamente pues vienen a corroborar lo que dice la constitución y se plantea por ejemplo en el artículo 130 la reforma parcial de la constitución que debe hacerse en dos legislaturas. Y el artículo 131 regula la discusión que debe tener en la segunda legislatura y para ello se da un plazo de 60 días. Es decir, hay... Orozco expresó que hay una confusión ante dicha iniciativa. A la persona hay una confusión porque creen que porque ya se aprobó en una legislatura la cadena perpetua ya está aprobada y ya no hay nada que hacer. No, no está todavía aprobada porque necesita una discusión en una segunda legislatura y la siguiente legislatura pues será el próximo año y para ello pues disponen de 60 días dentro de los primeros 60 días para discutir la reforma parcial a la constitución. En conclusión aún no está vigente ni concluida el proceso de reforma a la constitución. Noticias 12 Hacemos una nueva pausa comercial al regresar más informaciones para usted. Continúe con nosotros. Somos Noticias 12 Estamos de regreso con más informaciones para usted. Miembros del Comité Proliberación de Presos y Presas Políticas de Nicaragua han iniciado la campaña que se denomina Navidad sin Presos Políticos. Veamos los detalles al respecto. Presos Políticos es tercer año consecutivo que está demandando la libertad de todos los presos políticos. Creíamos como organización y por todas las denuncias que se han hecho de que este año ya no íbamos a tener un solo preso político dentro de las cárceles. Sin embargo pues ha aumentado la lista de presos políticos. En este mes que ya se hizo pública el listado oficial de presos políticos llegamos a 108 más 10 antiguos. Ellos están sufriendo muchísimo. Lógicamente hay unos ahí que ya es su tercer año de que va a pasar dentro de las cárceles sin su familia, sin sus hijos. Y la familia lógicamente siente ese vacío, esa necesidad de tener a su familiar completo para esta Navidad. Estamos, no estamos celebrando Navidad. No tenemos espíritu navideño sabiendo lo que estamos viviendo con nuestros hermanos presos. Ellos han estado activos para exigir su libertad. Sin embargo han caído mucho con enfermedades gripales, con infecciones en la piel. Y seguimos demandando la atención médica, seguimos demandando la salubridad dentro de las cárceles. Seguimos demandando que se respete el derecho de los presos políticos. Que se respete el derecho también de los familiares que han sido violentados, sus derechos dentro del penal. Y de que esta Navidad se nos dé el sueño, la realidad de que ni un preso más dentro de las cárceles. Navidad sin presos políticos. Le han hecho firmar un documento en donde se está comprometiendo tanto el familiar como el preso político a no hacer acciones de calle como nosotros le llamamos. A no andar manifestándose dentro del sistema o dentro de las calles por la libertad de ellos. Los presos políticos iguales han hecho firmar compromisos sin prueba de que los presos políticos están siendo atendidos médicamente, que los están sacando a patio sol y en realidad no todos tienen el beneficio. Son algunos los que han sido asistidos por el centro penitenciario de salud, de ahí de ellos. Y sí se ha detectado un brote de infecciones dentro de las cárceles y lo que son síntomas de gripe. Médicos independientes están brindando recomendaciones a las personas que se contagiaron de COVID-19 en nuestro país. Aseguran que además de continuar cuidándose y aplicando acciones de prevención, estos deben considerar que hay secuelas post-contagio. Veamos. La primera ola de esta pandemia de diabetes que afectó gravemente a nuestro país nos ha dado mucha enseñanza en relación a las secuelas que miles y miles de personas están sufriendo en nuestro país a consecuencia de esta infección por coronavirus. Las secuelas más importantes son las de tipo cardiorespiratorio. Recordemos que el virus afecta los tejidos pulmonares y provoca en algunos pacientes secuelas tremendas desde el punto de vista respiratorio. Personas que quedan prácticamente lesionadas de por vida por el daño que hizo el virus. Tienen una insuficiencia respiratoria que puede ser leve, moderada o severa en algunos casos. Pero muchos pacientes por esa cicatrización que sucede después de la infección quedan con estas secuelas que son tremendamente incapacitantes. También tenemos otra muy importante que se ve sobre todo en las personas de tercera edad que pasaron mucho tiempo encamados y es la pérdida de la masa muscular, la sarcopenia. Y esto se manifiesta por las personas que quedan solamente con el huesito, el huesito y el pellejito. La masa muscular desapareció. Y esto es gravísimo porque esto puede ser el punto de partida de una serie de complicaciones a mediano plazo. Por ejemplo, las personas se pueden caer con más facilidad, son más frágiles porque no tienen una masa muscular que los sostenga. Son personas que tienen trastornos de equilibrio, de la marcha. Algunas tareas que hacían antes con relativa facilidad, ahora las hacen. Y de hecho, uno de los signos clínicos más importantes es la fatiga. Son personas que caminan 10 metros, 15 metros y están cansados. Entonces, esa fatiga es un signo clínico muy importante que todas las personas que tuvieron coronavirus deben estar pendientes de ello. Hay otro, además de las consecuencias cardiorrespiratorias y las consecuencias en la pérdida de la masa muscular, es que descontrola las enfermedades que acompañaban a la persona antes. Me explico. Si la persona tenía diabetes, esa diabetes se le dispara completamente. Si la persona era hipertensa, también se le dispara la hipertensión. Los trastornos metabólicos, todos también se disparan. Entonces, una enfermedad, como una enfermedad sistémica, el virus ataca muchos órganos, puede provocar daño en otros órganos y va a depender del estado de cada persona para ver las respuestas que cada uno va a tener. Pero a retener, entonces, tenemos las complicaciones, la secuela cardiorrespiratoria, la pérdida de masa muscular, la fatiga y hay otra importante que se nos está olvidando que es la secuela psicológica. Las personas estuvieron tan cerca de la muerte que quedan aprehensivas, quedan temerosas, quedan con un sentimiento de terror tremendo y están por todo preocupados y nerviosos pensando en que si le va a volver ahora otra vez o el futuro inmediato. Entonces, hay que tener presente que esas personas quedan muy frágiles desde el punto de vista emocional y que es importante, en ese caso, el apoyo de la familia. En otras informaciones, con 74 votos a favor, los diputados oficialistas en la Asamblea Nacional aprobaron una reforma a la Ley 620, esto concerniente a la Ley General de Aguas Nacionales con la que le dan autoridad a la Autoridad Nacional del Agua, valga la redundancia, y se le faculta administrar los servicios de agua potable y residuales en nuestro país. La nueva reforma resta competencia a lo que se conoce como Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados. Esta iniciativa contempla, además, varios cambios en artículos referidos a la administración de cuencas y fuentes hídricas de nuestro país, así como también en la administración del agua potable. Y hay quienes están hablando incluso de que esto significa una privatización del servicio de agua potable. Veamos. Punto 8. Ley de reforma a la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales y de Creación del Consejo Nacional para el Desarrollo del Recurso Hídrico y la Comisión para la Administración Sustentable de los Recursos Hídricos, presentada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a lo cual solicitamos a diputada Arlene Alonso Gómez, presidenta de dicha comisión, la lectura del mismo. Managua, 4 de noviembre del 2020. Informe de consulta y dictamen. Doctor Gustavo Porras Cortés, presidente, Asamblea Nacional, su despacho. Estimado compañero Porras, las diputadas y diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recibimos de primera secretaría el día 29 de octubre del presente año la iniciativa de Ley de Reforma a la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales y de Creación del Consejo Nacional para el Desarrollo del Recurso Hídrico y de la Comisión para la Administración Sustentable de los Recursos Hídricos con el registro número 2020-9679, presentada por el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, el día 15 de octubre del año 2020, con el objetivo de emitir el correspondiente informe de consulta y dictamen. Informe de consulta 1. Antecedentes La Presidencia de la República presentó ante la Asamblea Nacional la iniciativa de Ley de Reforma a la Ley número 620, Ley General de Aguas Nacionales y de Creación del Consejo Nacional para el Desarrollo del Recurso Hídrico y de la Comisión para la Administración Sustentable de los Recursos Hídricos, la cual responde a la necesidad del Estado nicaragüense de dar continuidad al proceso de modernización y ordenamiento de las instituciones del sector hídrico, con el fin de asegurar servicios con eficiencia, calidad, equidad, accesibilidad que conlleven al uso racional y sostenible del agua para el bien común de las familias nicaragüenses y el ambiente. Asimismo, es prioridad fortalecer la coordinación de las diferentes instituciones y sectores involucrados en la gestión integrada del recurso hídrico y el establecimiento de una única autoridad reguladora que permita una respuesta ágil al desarrollo de los distintos sectores económicos y productivos del país en virtud del uso, distribución y aprovechamiento del recurso hídrico. A votación, en lo general, el dictamen presentado se abre la votación. 74 votos a favor, ser en contra, ser atenciones, 16 presentes, se aprueba en lo general el dictamen presentado. Una nueva pausa comercial, al regresar tendremos más informaciones, quédese con nosotros. Estamos de regreso con más informaciones para usted. Acá en Noticias 12, vamos a noticias internacionales. Les informamos sobre un tifón que azotó con fuerza la madrugada del jueves todo el centro de la isla de Luzón, al norte de Filipinas. Veamos los detalles al respecto. El tifón Banco azotó con fuerza la madrugada del jueves todo el centro de la isla de Luzón, al norte de Filipinas, incluida Manila, donde ríos y presas están desbordándose. Banco, que tocó tierra la noche del miércoles en la costa este de Luzón, en la provincia de Cuesón, barrió la zona centro de la isla con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 255 kilómetros por hora y copiosas lluvias según el último boletín de Pagasa, la Agencia Nacional de Meteorología. La capital filipina amaneció con lluvias intensas y persistentes e inundaciones en los barrios más bajos, una situación que algunos medios filipinos comparan con Quetzana de 2009, el tifón más devastador que ha pasado por Filipinas y que dejó 464 muertos en todo el país. Es la segunda vez, la primera fue durante el tifón Ondoy, pero no esperaba que fuera así. Mi esposo y yo estábamos acostados cuando hubo una conmoción con mis vecinos y mi esposo salió y vio que el agua estaba así de alta, así que salimos corriendo y solo traje mi ropa. En el extremo oeste de la ciudad, cientos de familias han sido evacuadas porque el río Miriquina ha alcanzado los 21,8 metros superando la marca de 2009. Las autoridades han informado que al menos hay 13 muertos y 15 desaparecidos y una veintena ha resultado heridos. Banco se está debilitando a medida que atraviesa la isla de Luzón. Filipinas, que ha sido azotado por tres tifones en menos de tres semanas y por un total de 21 ciclones en lo que va de año, se prepara para recibir el posible paso de otras cuatro tormentas tropicales antes de que acabe el 2020. Noticias 12, Alicia Machado. En aguas de Libia también se registra un naufragio. Veamos cuántas personas fueron afectadas por esta emergencia. El dramatismo se vio en el rescate en aguas del Mediterráneo cerca de Libia. Una embarcación naufragó con más de 100 personas entre ellos, niños y dos bebés. Hay al menos seis muertos. La embarcación era buscada desde ayer, se encontró hoy a 70 millas de Libia en aguas internacionales por el barco de Open Arms de una ONG. Aunque el barco español repartió chalecos sin mascarillas, no se pudo rescatar a tiempo a todos los tripulantes del Cayuco que cayeron al agua, entre ellos el pequeño Josep que viajaba con su madre desde Guinea a Conakry. En un primer momento se logró reanimar al bebé pero murió luego de un paro cardíaco. Es dramático el encuentro porque cuando estábamos repartiendo los chalecos la embarcación estaba muy tocada, estaba francamente mal y su suelo se ha abierto, ha cedido el suelo y las 100 personas aproximadas que iban a bordo han caído al mar. El Open Arms ayer también rescató una embarcación con 88 personas y se cree que en la zona hay más cayucos a la deriva. Noticias 12, Alicia Machado. Veamos ahora nuestro segmento Un día como hoy en la historia. El plenario de la Asamblea Nacional en el año 2015 aprobó la Ley 893 que declara el 18 de noviembre como el Día Nacional del Artesano y la Artesana como un homenaje y reconocimiento a hombres y mujeres que dedican su vida a crear obras representativas de los pueblos y la cultura nicaragüense. En Nicaragua existen artesanos abocados a una amplia variedad tales como madera, tela, cuero, jícaras, barro, mármol, productos del mar entre otros que son apetecidos por los turistas nacionales e internacionales. Hasta aquí nuestras informaciones a ustedes gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 estaremos pendientes a las reacciones en torno a esta reforma que se ha impuesto al servicio de agua potable donde le facultan a la Autoridad Nacional del Agua a toda la administración de lo que tiene que ver con el servicio y el suministro que llegue incluso hasta nuestros hogares. Hay quienes hablan de una privatización de este servicio pero por supuesto estaremos atentos a lo que pueda significar esta reforma para los consumidores de nuestro país. Será hasta la próxima si Dios así nos lo permite. Una muy buena tarde para todos. Por supuesto nos vemos a las 6 con más informaciones.